Buenas, mañana a esta hora estará disponible este cabello con 555 copias en este juego. Según estuve investigando, parece que se podrá conseguir al permanecer en la experiencia por 24 horas. Además de que tu tiempo se guardará por si te llegas a salir del juego, no estoy segura del todo que así se vaya a conseguir, pero será necesario estar dentro de su grupo. Una hora más tarde podrás conseguir este otro hermoso cabello con 1450 copias en esta experiencia. Tendrás que permanecer por dos horas y media en el juego y unirte a su grupo si quieres conseguirlo. Una hora después estarán disponibles estos accesorios en este juego, desconozco si vayan a ser por medio de puntos o en la ruleta. Y a esta hora mañana podrás conseguir estos cabellos en esta experiencia, lastimosamente desconozco sus misiones. Ya está disponible esta linda corona de flores con 6.000 copias por 450.000 estrellas en este evento. Las estrellas se ganan fácilmente renaciendo. Aquí más accesorios que quizá vayan a estar disponibles pronto en este otro evento. Al parecer, la moderación de Roblox está actualmente rota, ya que toma como tema de cita este emojín. Por ahora no es recomendable usarlo en cualquier chat de la plataforma, ya que te podrían banear o recibir una advertencia. Este evento subió algunos accesorios al catálogo, quizá vayan a ser gratis pronto. Y para terminar, aquí algunos códigos para sus respectivas experiencias, expirarán pronto. Bueno, eso es todo por hoy día. Buenas noches a todos.